Más de uno. Madrid Norte. François Congosto. Onda Cero. 1 y 41 minutos de la tarde. El municipio de Tres Cantos presenta, acoge este próximo domingo, la presentación de SIR 112. Es un sistema de intervención rápida con el fin de hacer frente a la principal causa de muerte en el mundo, las enfermedades isquémicas del corazón. Además, y ahí hay otro punto de interés que nos gusta, está desarrollado por un emprendedor tricantino. De este tema vamos a hablar con Fátima Mera, que es concejal de Salud Pública, Medio Ambiente y Régimen Interno del Ayuntamiento Tricantino. Fátima Mera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? Muy bien. Aquí viendo el tiempo, ¿no?, para este fin de semana y todas las actividades específicamente que está aquí en Comestas. Desde luego. Bueno, también íbamos a hablar, teníamos previsto hablar de la nueva edición de la séptima feria de adopción de mascotas, que iba a tener lugar el sábado, pero que por inclemencias meteorológicas habéis decidido finalmente que se va a suspender, porque esto se hace al aire libre, ¿no?, se hacía en la Plaza de la Familia, pero esto finalmente no se va a hacer. Efectivamente. Hemos estado mirando el cielo hasta el último momento, pero bueno, hemos tenido que tomar la decisión hace apenas unos minutos. Se va a trasladar, se va a posponer al sábado 16 de noviembre, esta feria solidaria de mascotas. Y bueno, a través de los medios de comunicación nos informaremos a todos los vecinos del programa y de esa fecha, 16 de noviembre, a la que trasladamos esta actividad de la séptima feria solidaria de mascotas. Bueno, pues concejal, yo ya voy apuntando en mi agenda porque me encanta acudir a este evento que todos los años organizan y que da cita a asociaciones que se ocupan de fomentar esa adopción de mascotas y que también tiene como una de las actividades más atractivas, por lo menos a mí la que más me gusta, la de la pasarela de adopción con perros que se muestran a los ciudadanos por si alguno está pensando en adoptar una mascota. Dicho esto, y que el 16 de noviembre tenemos esa cita con las mascotas, vamos a hablar de esta aplicación, de este SIR 112, que yo adelantaba. Es un sistema de intervención rápida para hacer frente a las enfermedades isquémicas del corazón. ¿Y qué podemos contar de esta actividad antes de que se presente el domingo? Pues es una aplicación que, bueno, pues se descargarán gratuitamente los vecinos que así lo deseen, de tal manera que conectará a través de esta aplicación diferentes personas que sin ser profesionales sanitarios tienen formación en primeros auxilios y RCP. De tal manera que cuando ocurre una emergencia, pues de manera inmediata llegará un aviso a la persona que esté más cerca de este suceso para que esa intervención sea, como bien dice, lo más rápido posible para poder evitar algún daño, o sea, un daño al paciente, porque cuanto antes sea la intervención mejor, ¿no?, para este paciente. De tal manera que dará margen suficiente a que lleguen los servicios sanitarios, la ambulancia municipal, el 112 de la Comunidad de Madrid, o bueno, todos los sistemas que se activen a cada una de las emergencias. Esta aplicación, digamos, que se va a sumar a otras iniciativas que desde el Ayuntamiento de Tres Cantos han impulsado en los últimos años para convertir a la ciudad en una ciudad cardioprotegida. Efectivamente. Desde el Ayuntamiento estamos muy comprometidos con proteger a nuestros vecinos de alguna manera y tener diferentes herramientas que nos ayuden a atenderlos en situaciones de emergencia. Una buena muestra de ello es la instalación de desfibriladores que vienen a sumar parte del proyecto Tres Cantos se llama Rana Viena, con el que también estamos dando formación a escolares, asociaciones, a vecinos que lo deseen, a personal municipal, de tal manera que cuanta más gente tenga esta formación, pues bueno, mayor es la prevención y más se puede ayudar a los vecinos que tengan en alguna situación, algún momento puntual, alguna emergencia. El fundador de SIR 112 es Roberto Abía, que es tricantino, un ingeniero tricantino, ¿verdad? Sí, efectivamente. Quizá es lo que más nos gusta de esta aplicación, que aparte de venir a sumar esfuerzos en este proyecto de protección a nuestros vecinos, pues además está desarrollado por un tricantino, un emprendedor joven de Tres Cantos, lo cual pues viene a ser ejemplo de lo que es la juventud tricantina, preparada, formada, con inquietudes de ayudar a los demás y sobre todo, bueno, pues con esas capacidades tan impresionantes. La verdad es que estamos muy contentos, además de que sea un tricantino el desarrollador. Bueno, esta presentación va a tener lugar el próximo domingo, 20 de octubre, y va a ser al aire libre, pero finalmente por este tema de las inclemencias meteorológicas se traslada a cubierto. ¿Dónde va a ser finalmente? Va a ser en el Colegio Carmen Iglesias, allí en el patio cubierto, en el pechado, pues ahí se podrá realizar la actividad, el horario es el mismo, con las actividades, eso se respeta todo, lo único, bueno, pues que será en este espacio cubierto para que así el tiempo no nos haga la fiesta. Bueno, ¿y en qué va a consistir esa presentación? Bueno, pues vamos a tener, para los vecinos que quieran asistir, aparte de, tenemos a primera hora, a las doce y media, un taller de primeros auxilios para todos los que estén interesados, así como prácticas con maniquíes de RCP, y después, bueno, pues el alcalde acudirá a ver todo este funcionamiento, que además contará durante todo el evento con algo de música en directo, castillo hinchable para los niños, y por supuesto una ambulancia para que también los más pequeños puedan concienciarse sobre la importancia de las emergencias, del 112, de primeros auxilios, y todo esto va a ser un evento muy interesante para que los vecinos de cualquier edad, aparte de aprender y disfrutar, pues bueno, puedan conocer esta aplicación SIR 112, que desde el domingo 20 estará disponible para que se descarguen en sus teléfonos y así, pues bueno, ayudar a aquel vecino que lo necesite. Pues habrá que darle la enhorabuena, por cierto, a Roberto Abía, por este desarrollo tecnológico, ¿no?, que nos va a permitir enfrentarnos a esa situación, ¿no?, de que, bueno, pues haya alguien que sufre un infarto, ¿no?, y para poder atenderlo cuanto antes, antes de que llegue, pues, los ambulancias del Suma 112. Fátima Mera, vamos a recordar ya por último que esta actividad tiene lugar el domingo 20 de octubre en el patio de Carmen, del Colegio Carmen Iglesias, una actividad abierta a público y que es una aplicación SIR 112 que pretende, pues, atender y sobre todo luchar contra esas enfermedades isquémicas del corazón. Fátima Mera, concejal de Tres Cantos, responsable de las áreas de salud pública, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a vosotros, aquí os espero el domingo. Hasta la vista.